Toca la pelota para Gaibor Esta Gaibor a ras de pisa para Díaz Díaz Y aparece muy bien recuperando la pelota Aucas Toca en corto Este es el africano Toca para Carlos Cuero Cuero en la mitad de la cancha Para Gaibor Toca Gaibor La pelota la recupera Ahora Aucas Se registró un movimiento por acá No fue la sur oscura Que se está moviendo Como el delante lúrico No lo sentió No lo sentí Me preocupa Que no lo hayas sentido Ni me diga porque ya estuviera abajo Basta